hola corazones hoy os traigo un nuevo vídeo hoy es miércoles 22 de marzo y mirar lo que tengo aquí mirar qué maravilla la nancy flamenca de reedición 2023 la vamos a sacar de la caja es preciosa ya sabéis que yo ando de colección estoy empezando a coleccionar la nancy de reedición y la vi y no me puede resistir me encanta mirar esto mirar esto qué divina el vuelo que tiene el vestido de flamenca rojo me encanta me super encanta con su certificado de autenticidad lo vamos a abrir aquí un poco a ver que no me lo cargue aquí está esta auténtica nancy se lanzó al mercado en los años 60 y que ha sido recuperada como en muñeca de colección y mi número de muñeca vamos a quitar la de la caja jolín está súper bien agarrada no se escapa no la verdad que no mirar qué bonito el vestido tiene sus zapatitos en negro yo creo que que se ve bien si sus sus flequitos del vestido hay que tener cuidado porque tiene enganchado en los flequillos los flequitos estos del vestido ahora mirar qué preciosidad tiene el típico rabillo del ojo desmaquillada sumo morenaza con sus con sus aritos de pendientes su florecilla me encanta es súper 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 chulísima es mi primera nancy flamenca como ya sabéis y se va a unir a la colección que ya tengo y aprovecho y os la presentó oficialmente porque la voy a llamar triana en honor a andalucía y a una parte que es importante y me gustaba el nombre le pegaba muy bien y así que os presento a triana que yo creo que le queda súper bien el nombre me súper encanta me encanta me encanta así que nada corazones espero que os haya gustado mi nueva nancy flamenca triana y hasta el próximo vídeo